Parar en el semáforo, esperar el verde, reaccionar, medir las revoluciones y derrotar el cronómetro. Todo eso lo veremos en Teleantioquia este domingo en la cuarta válida nacional de piques de cuarto de milla. Las máquinas más veloces de Barranquilla, Bogotá, Manizales y Medellín estarán desde las 12 del día vía streaming y desde las 2 y 30 de la tarde en tu televisor. ¡No, no!